Sara Carolina Jiménez Riveros, de 49 años, era policía activa de la Comisaría Tercera de Asunción y vivía en esta precaria vivienda del barrio Ricardo Brugada. Mientras descansaba con su familia, la fuerza de la lluvia desmoronó la tierra que estaba arriba de su casa. Con ella quedaron atrapados sus dos nietos, una de 8 años y el otro de 6. Bomberos voluntarios rescataron en 20 minutos a dos supervivientes. Se trata de los hijos de Sara, una menor de 13 y un niño de 5 años. Según la policía, la adolescente ingresó a terapia intensiva. Y bastante, bastante el desplazamiento. Una de las habitaciones aplastó completamente, primero entró por la pared y luego lo que venía por arriba aplastó el techo. Y se quedaron completamente atrapadas las personas que estaban dormitando, descansando en dicha habitación. Son viviendas construidas bajo el nivel de los barrancos que nosotros tenemos acá en Tequera, México. Y son hechos que normal para ellos, de acuerdo a las manifestaciones de los vecinos, que suelen ocurrir estas situaciones. Pero en esta oportunidad sí ya fue una tragedia. Y para llegar hasta el lugar también no fue nada fácil. Porque por la cantidad de raudal en ese momento era muy importante. Estos autos estaban estacionados en el patio de una casa sobre la calle Vencedores del Chaco, de Lambaré. La correntada del agua, más la presión con el arroyo Lambaré, derrumbaron la alta muralla. Los vehículos terminaron en el abismo. El taxi es de su hijo y el otro automóvil es de su nuera. Solo un vehículo está asegurado. La verdad que fue una desgracia con suerte. Porque mi hijo iba a retirar mi auto porque yo no me quise arriesgar. Y él, cuando iba a abrir la puerta de mi auto, hubo un crujido, digamos. Y ahí saltó él. O sea, que él estuvo a punto de que le lleve, digamos. ¿Y qué hora fue eso? Y eso fue a las 12, entre 12 y 12 y media, pues. Siempre se repara, ¿verdad? Pero es un mole muy grande y, entonces, al costado, digamos, de agua que corre, digamos, a bastante velocidad. Y yo creo que fue una de las causas por las cuales ocurrió, ¿verdad? Solo que tal vez la naturaleza no me reconozca esto. Incluso, inclusive ya hablé ya con mi seguro, parece que no me va a reconocer esta situación. También el ambareste rodado quedó panza arriba, en el arroyo del mismo nombre. Rescatistas finalmente dieron la buena noticia de que no había personas en el interior. En San Lorenzo hallaron un cadáver en el cauce Tayo Zapé. Aparentemente fue arrastrado por el raudal.